...en la Ciudad de México, nosotros todavía en nuestros tiempos como partido estamos en este tema de definiciones, definiciones que empezarán a correr a partir del día de mañana, una vez que se marque la ruta por el propio Consejo. Esta parte en la que nosotros pudiéramos decir que no cumplimos, que no nos importa la legalidad electoral, esa parte en la que no queremos caer, porque esa parte es la que hemos pedido a los institutos que haga valer, que este fraude a la ley en el que ocurrió Morena simulando un cargo que no tiene, simulando algo, yo decía que esta señora Sheinbaum es como la canción esta de los 70, dueña de qué dueña de nada, o sea, no es lo de los 80, ya me corregieron, ya me balconé, nada más. Pues sí, es una simulación, nosotros en ese sentido no, o sea, Víctor, qué bueno que lo exprese, lo han expresado, déjame decirte, otros compañeras y compañeros que quieren aspirar, eso me parece correcto, me parece sano dentro de un partido, pero además que venga a decir Víctor que además está dispuesto a esperar claramente los tiempos electorales, todavía me parece mejor y yo exhortaría a todos mis compañeros y compañeras que estuviéramos en eso. Lo que no puede seguir ocurriendo, claramente, es que algunos medios de comunicación, pero de repente están en las entrevistas y soslayan la pregunta de si es legal lo que se está haciendo, oye, a nadie se le ocurre decir, es legal, ahorita tú lo estás diciendo, o sea, y nosotros no nos vamos a hacer los locos, o sea, sino decir, bueno, en este momento es una demostración partidaria, es una demostración que encabeza Víctor, que encabeza Nora, que encabezan estos dirigentes que tú ves aquí, dirigentes y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, porque tenemos derecho a salir a la calle y ese derecho no nos lo va a coartar nadie, lo que no tenemos derecho es a defraudar absolutamente a nadie. La izquierda nació electoralmente hace mucho, pero sobre todo tuvo el auge respecto del fraude electoral. Es verdaderamente grosero que cualquier sector de la izquierda ahora haga fraudes para posicionar de manera irresponsable, artificial, a alguien que no tiene, por cierto, un aire propio. Y ve lo que pasa, ahí lo que no queremos generar en el PRD son este género de disputas, en donde claro que cuando un proceso no es legal, si yo dejara a Víctor en estado de indefensión, pues claro que tendría que inconformarse, si cualquiera de las otras que han dicho, la propia, ustedes han hablado de Dolores Padierna, de la propia Alejandra Barrales, ahí están, por decir, los que se han dicho, los otros candidatos que han querido levantar la mano. Bueno, todos ellos esperan reglas, todas ellas y ellos esperan reglas. Nosotros no vamos a hacer una simulación que al rato pues tenga consecuencias, pues con visos de rompimiento como hoy lo vemos. Entonces, muy claramente venimos aquí a acompañar a Víctor Hugo Lobo, venimos aquí a representar nuestro compromiso con la ciudadanía y también en un tema que no altere las reglas que a partir del día de mañana estaremos poniendo en claro de parte del Partido de la Reducción.